Las marcas creen que el número es un sinónimo de cuánto impacto generas y hay que hacer su chamba. Eso no es, o sea, la solución en este país no es hacer gente famosa, no es darle más a los que ya tienen, es más bien darle un poquito a las personas que no tienen para que veas a cuánto pueden llegar. Todas las cosas nacen de querer hacer el bien y en el buen sentido, porque de hecho cuando inició el mundo de Reddit, o sea, fue hace un año de hecho en la universidad, mi proyecto era el mundo de Reddit, había encontrado un hueco en el contenido que era, la gente hacía contenido audiovisual, la gente hacía buen contenido audiovisual, pero las universidades solo educaban a que el único camino era cine, publicidad, o sea, era todo. Ya formatos. Era un formato que ya estaba establecido cuando se puede vivir también de hacer lo que tú realmente quieres, o sea, hacer lo que realmente se te da la gana. Y creo que eso es el YouTube y eso es Instagram y eso es... Es la gente en realidad. Sí, es darle a la gente. Justo lo que hablaba también con más creadores de contenido y se dan cuenta, las marcas necesitan a los creadores no por el tema de su alcance, es por el tema de su mindset, porque el tema de publicidad y todo eso está más orientado a capturar atención y extraer valor, pero el tema del creador de contenido es al inverso, o sea, tú no estás haciéndolo con segunda, es solo enviar el valor y listo. Y fin, ¿no? Y bueno, de hecho va a regresar porque la vida es justa dentro de todo, ¿no? Nunca esperé ni que Sony ni que GoPro, cuando hablábamos en clase yo te decía, GoPro me va a oficiar, Monster me va a oficiar, nunca hablamos de Sony porque es real para mí. Es que fue natural, o sea, no fue como que creaste un personaje. Porque la análisis fue desde, fue aburridísimo, pero de ahí comenzó a salir el insight, ¿no? Y el chiste es hacer la ingeniería inversa, es que disfrutas, que te apasiona. Exacto. Pucha, es disfrutar cada día. Exacto, o sea, algo que aprendí definitivamente de ti en la universidad y algo que me enseñó el último ciclo que fue que pudimos trabajar juntos. El mundo de Rabbit, que era mi proyecto con el que me quería graduar, que no lo eligieron, pero bueno. Era el director, pues, porque todos querían cortos. En realidad el syllabus exigía un corto. Exacto, era un cortometraje. Ok, pero ¿qué pasa si le damos las herramientas a los jóvenes para que apuesten en ellos mismos? Porque todo tiene que ser un guión para alguien, porque tienes que trabajar todo para una persona, porque todo lo que tenemos que crear tiene que ser para ti. El mismo modelo de comercialización, que hago el crowdfunding o que se lo coloco a tal cliente. O sea, es como, a veces me pongo a pensar, ¿cuántos chicos deben tener tantas ideas, tanto talento? Y lo único que buscan es vendérselo a una persona. ¿Por qué para alguien y por qué no para mí mismo? Entonces, el mundo de Rabbit no solamente es una marca personal, sino creo que es un agente de cambio, creo que es eso. De hecho, eso lo he descubierto con el tiempo, porque han pasado miles de cosas en mi vida desde el último ciclo de la universidad. O sea, desde que falleció mi papá, desde que he estado haciendo proyectos con ONGs e involucrado más en el país, en la educación y en ese tipo de cosas, yo me di cuenta que el motor de este país no es la educación, son los valores. O sea, el problema no es educar a las personas. El problema está en que la gente no tiene valores como humanos. Las personas, no digo que sea en este país, creo que es en todo el mundo, se dedican mucho a tener más que los demás en vez de pensar en cómo hacer que el mundo sea equitativo. Entonces, ese es un problema que hay acá en el país. O sea, te das cuenta rapidísimo. Pero cada uno juega para su propia bolsa. Exacto. Cada uno juega para ellos mismos y ahí está el error de las marcas. Y eso es algo que yo siempre difundo de buena manera. No es que esto sea un hate a nadie. Es que simplemente creo que las marcas se están acostumbrando a que los chicos, influencers, la gente que está en el mundo digital, o sea, los están poniendo muy como unos rockstars. ¿Me entiendes? Y es todo lo contrario. O sea, la palabra influencia significa mucho, pesa demasiado. Claro. Lo que estuvo chévere y que dije, esto va a funcionar, fue que tú no perseguías el ser influencer. Tú perseguías el ser embajador de marca. Que eso es otra historia. Es compartir los mismos valores que la marca, tener los mismos principios, el mismo propósito. Entonces, es una relación más estable. No es como que, pues, ya pasas de moda. O sea, es que es una relación real también. Porque yo cuando me tengo que juntar con una marca y le tengo que proponer lo que le tenga que proponer, uno, hay un trabajo detrás. Hay un trabajo detrás mío de buscar qué es lo que la marca necesita. Y ojo, y esta es una regla muy importante que ayer dije en mi Instagram, que me encantaría decirlo en este video, y es, o sea, no es el hecho de tener miles de marcas. Es el hecho de encontrar marcas que sumen a tu propósito. Pero, ¿cuál es el problema? Está más atrás. La gente no sabe cuál es su propósito. O sea, hay personas que no saben por qué siguen a otras personas. Pregúntate, ¿por qué sigues a esta persona? Realmente, ¿qué tiene esta persona que te motiva, que hace de tu día lo que haga? ¿Me entiendes? O sea, y eso es un influencer, un influenciador de verdad. Y yo creo que en este país, en Latinoamérica, están un poco equivocados en ese sentido. Es que, ¿qué fue con los modelos? ¿Qué fue con...? O sea, no está malo ser un modelo, pero un modelo no es lo mismo que un influencer. Un influenciador sí genera un impacto. Un modelo es una persona que se pone ropa y aparece en un catálogo y una persona se compra la ropa porque la tiene expuesta. ¿Me entiendes? Entonces, hay una gran diferencia entre influenciar a las personas con X, o sea, de X maneras, puede ser... Es que, ¿qué pasa? Es que es la calidad de la conexión, ¿no? Puede haber un influencer que por un tren de pronto se dispare y la gente sigue, pero el ratio de lo que uno sigue un canal es como unos tres meses. Claro. Después, chao. Después, chao. Sí, es... Le sacas el jugo, tres meses, chao. Es como, por ejemplo, a mí me encanta que hay cinevistas y todo eso, pero yo ya no lo sigo. O sea, no es como que... Te aburriste ya. Sí. No es que te aburrías, sino que ya lo conoces. Yo amaba a Peter McKinnon y ahora no es que vea todo el día a Peter McKinnon. O sea, es como que ya... Exacto. Te acompaña en un momento de tu... Espera, un momento de tu vida, ¿no? De tu desarrollo. Sí, sí, sí. No, definitivamente. Pero por ahí hay algunos en los cuales ya desarrollas una mayor conexión. Como ese cariño en el que sientes que eres... Claro, que estás ahí al tanto. Que es tu amigo. Sí, entonces... Claro. Ahí viene una cosa súper interesante. Eso no es un influencer. Es ya un creador que... Pucha. O sea, tú eres coherente con su contenido, con su propósito, con sus ideas, con cómo piensas... Yo creo que si no hay propósito, no funciona. O sea, si no hay propósito... No tiene sentido. ¿Por qué? Uno, yo sé que muchas personas deben de decir... Muchas personas de las que me conocen, sobre todo... Y esto también es un consejo para muchos. A veces las personas que más quieres o las personas más cercanas son las que menos te van a apoyar en este mundo porque es un cambio total. Sobre todo cuando se trata de ayudar. Entonces, a veces las personas creen que el ayudar, el poner tu granito de arena, el promover la motivación y esto es una especie de manera de llegar a más personas y encariñarte con más personas. Porque sí, que es fácil. Puta, yo hablo de comunicación. O sea, yo hablo de... Comunico amar al país, comunico amarte a ti mismo y claro, cualquier persona que motiva, cualquier persona que vende emprendimiento la tiene fácil. En el sentido de que te vas a llevar bien con todos. No hay hate, ¿me entiendes? Pero yo creo que realmente, o sea, realmente, uno en este país no hay muchas personas que hablen con la verdad y esa fue creo que una de las cosas en las que el mundo de Rabbit tiene algo positivo, que es por más feo que suene, tenemos que hablar de corazón. Honesto. Sí, o sea, si te fastidia o no, perdón, pero las cosas son así. En este país los influenciadores no están influenciando, están dando un mensaje que no es el que deberían de dejar. Un influenciador no es un rockstar, un influenciador no es un famoso, un influenciador no es inalcanzable. Un influenciador es una persona común y corriente que trabaja con las marcas adecuadas para sumar en un propósito. Puede ser motivación, como comico, lo que sea. Un influenciador puede ser quien sea, como sea, pero tiene que tener un fundamento también porque tú cómo puedes hablarle a una persona de moda si nunca en tu vida has hecho nada que tenga que ver con eso. Entonces, también existe esta disruptiva en que yo veo chicas que salían en la tele y que les dan muchísimas cosas a cambio de chicas que juegan fútbol en la calle y no tienen ni zapatillas. O sea, entiendo que hay una venta de por medio, pero veamos la cosa de otra manera también. No hay que darle la vuelta un poco al asunto. O sea, no todo es ganar dinero, ¿me entiendes? Este país no necesita marcas que se vuelvan más millonarias. Este país lo que necesita es gente que se vuelva millonaria de mentalidad, que crean en sí mismo que el millón de dólares no sea para invertir en ellos sino en lo que ellos creen. ¿Me entiendes? Eso es lo que necesita este país, gente que crea en las personas, en los jóvenes. Y creo que el cambio no está en los mayores. Creo que el cambio está en los niños. ¿Me entiendes? Me fui a la selva, tuve una experiencia increíble en la selva, en una ONG que fue para mí, me chocó demasiado porque teníamos tres pelotas de fútbol y fuimos a tres comunidades. Y cada, o sea, esa felicidad real que tienen ellos cuando sacábamos las pelotas de fútbol en la comunidad era como, ¿qué les hemos traído? Toma, una pelota de fútbol, juega a fútbol. Y me hizo acordar a cuando mi papá llegaba de viaje cuando era niño y jugábamos en el parque y jugábamos fútbol. Va a sonar muy cliché, pero me pasaba eso en mi vida. O sea, mi papá ya de viaje salía con la pelota y me la pateaba desde la puerta de mi casa hasta el parque y yo la agarraba y jugaba con toda la gente. Entonces, esa felicidad real, esa sensación de vivir, de verdad, de vivir la vida ya no se está dando en los jóvenes de hoy en día. Todo es felicidad por iPad. Quiero esto, lo compro, quiero tal cosa, lo traigo a Estados Unidos, quiero tal otra cosa, lo tengo. Y si no lo tienes tú, lo tiene tu amigo. O sea, es como, todos están autoabastecidos de todo. Claro. ¿Me entiendes? A nadie le falta nada y si no lo tienes, lo consigues rapidísimo y si necesitas un contacto, lo tienes al toque. Entonces, todas esas cosas están generando, le están quitando valor al trabajo de las personas realmente, al talento de las personas realmente, porque, te lo digo por la comunicación audiovisual, ¿cuántos chicos hoy en día son comunicadores? ¿Cuántos chicos tienen ideas? ¿Cuántos chicos tienen cámaras y ya son filmmakers? O sea, ¿cuántos chicos se compran una Sony, salen a la calle a grabar y tienen el mismo resultado que tú? Miles, porque presets, claro. O sea, tienes presets de color, tienes transiciones, todo más accesible. Exacto, el mismo programa y la misma música. Entonces, ¿qué queda? Te tienes que volver más profesional, entonces, hay que, hay que, o sea, hay que aportarle a los jóvenes que no todo es tan sencillo, que no todo es así de simple, que no todo es, se me ocurrió y sucedió, no todo es tan fácil. También es el factor humano, o sea, es el cerebro, el corazón detrás de todos esos equipos, o sea, puedes usar los mismos loots, pero la historia es diferente. Pero si no hay cariño, si no existe. Si no eres auténtico, si realmente no estás revelando así las cosas tuyas internas así crudas, ¿no? No, y te cuento algo súper chévere, yo cuando doy charlas, nunca en mi vida me voy a parar, y perdón, y nunca en mi vida lo voy a hacer tampoco, es hablar de mi éxito. O sea, creo que el nivel de medir el éxito en las personas es demasiado, es como... Es personal, no hay norma, no hay estándar. Exacto, no hay que persona me diga a mí qué tan exitoso soy ni yo qué tan exitoso eres tú. Entonces, juzgar a las personas por su éxito, su felicidad, creo que también ha quedado un poco en el mundo digital, porque todo el mundo opina de todo, o sea, todo el mundo puede opinar. Claro, todo el mundo ya asume. Exacto, tú, esa es la palabra, o sea, todo el mundo asume todos hacen sus fórmulas, todos hacen la cantidad de likes, todos te dan un valor por números. Nunca fue eso, nunca fue eso, a veces las personas, y lo dije justo en mi última foto, los chicos a veces me quedan diciendo quiero ser como tú, quiero ser feliz como tú, viviendo lo que amo, ustedes no saben todo lo que yo paso. Oye, la vida no es sencilla, o sea, para mí no es sencillo, para mí es también un estrés grabar todo el tiempo, yo viajo y no tengo ni un segundo para estar con mi enamorada, viajo todo el tiempo y veo a mi mamá dos veces a la semana, pasó todo lo que mi papá y aún así tengo que seguir trabajando y seguir viajando y a veces la gente dice pucha, qué lindo que viajes por todo el Perú, pero viajar no es sencillo, viajar es cargar una maleta de 15 kilos en la espalda todo el día y grabar todo el día, no estoy viajando con un cierre. y todo esto, o sea, no es que uno vaya con equipos, o sea, es chévere la experiencia de los equipos caros, pero es un estrés, o sea, tienes que cuidar que no te pateen las maletas, que nadie te asalte, olvídate, o sea, es fuerte. Sí, o sea, yo creo que la gente también a veces piensa un poco mal eso, o sea, el éxito de una persona viene de uno mismo. Lo otro es también a cada uno le llega su momento, o sea, no es como que hay fórmulas para el éxito, en tu caso ha sido súper rápido en un año, pero era tu momento, estabas desde cosas personales, que habían hecho como que tu mindset se enfoque, ya estabas listo, tenías el carácter suficiente como para recibir el éxito, que la oportunidad está para todos, pero si tu carácter no está listo, se te escapa, ¿no? Sí, y de hecho creo que ser, o sea, te lo digo y me perdí en la idea, pero cada vez que hablo en mis charlas, como te digo, no hablo de éxitos nunca, hablo más bien de mis errores, porque yo no considero que soy mejor que nadie, justo lo que toca decir, yo no considero que he tenido más oportunidades que nadie, yo lo único que he hecho ha sido poner cabeza dura ante las cosas que se me han puesto al frente y he dicho, las hago o las hago, o sea, era así, yo tengo pánico a los aviones, le tengo pánico, odio subirme a un avión, odio, me fui a Argentina sabiendo que me iba a subir a 7 aviones en 10 días porque era la oportunidad de mi vida, o sea, y ya, no hay más que eso, es agarra la oportunidad y das todo de ti porque es tu marca, sobre todo cuando eres un comunicador, o sea, ves, ¿qué es tu producto? Cosas que vea la gente, entonces, si la gente ve que haces un producto malo, la gente es, qué fácil, o sea, y te lo digo, te lo digo así por experiencia, la gente no se acuerda de lo bueno, la gente se acuerda de, si has hecho mil cosas buenas, se va a acordar de un error, se va a acordar de eso, solo se va a acordar del error, no se acuerdan de todo lo bueno que has hecho, entonces, el mundo digital, para todas las personas que vean este video, no sean youtubers, no sean instagramers, no sean influencers, hagan su vida, o sea, no está, no es una moda esto, ser un influencer no es chévere, no es cool, no es un objetivo, ninguna universidad, ninguna universidad te va a enseñar cómo ser un influencer, no puedes estudiar para saber cómo moverte en las redes, no sé cuál es la fórmula de tener seguidores, no sé cómo funciona, es simplemente, eres una persona que genera un impacto, eres una persona que tiene algo que compartir, si tienes una pasión, amas algo, va a suceder, las personas van a respetar tu trabajo, y lindo, qué chévere, porque sí, amo que las personas me den el feedback, pero también extraño a las personas que me hacen basura, también extraño a las personas que me dicen que está mal, ¿me entiendes? Y por eso tengo mis socios, y por eso tengo amigos, y creo que... Siente honesta, sí, yo te juro, te juro... Desafiando. Que he dejado ya de pensar en... He dejado de rodearme de personas que no son sinceras consigo mismo, o sea, y creo que la sinceridad es el paso número uno hacia el éxito de cualquier persona en el mundo, ser sincero con que tú no estás haciendo todo, o sea, hay que aceptar que no eres el mejor uno, y te digo algo que también va a ser un poco todo lo contrario, si no te la crees, tampoco funciona, pero tienes que saber que hay personas que son mejores que tú y aceptar feedback es el paso número uno para empezar a hacer cosas de calidad, o sea, yo creo que el feedback... Es un tema de carácter, tener carácter para recibir críticas, tener carácter de... Pucha, tener coraje de que si todo el mundo te dice que está mal, pero tú realmente estás seguro igual hacerlo... Sí. No, y otra cosa que también me encantaría tocar en cuanto a hablar de las marcas, que sé que esto es el foco de la conversación, es que a veces la gente cree que las marcas te pagan un montón de plata por hacer miles de cosas, y yo me he dado cuenta de una fórmula perfecta para que las marcas realmente entiendan cómo trabajar contigo y es darle valor a la marca, agregarle valor. O sea, ¿en qué sentido? Sí, suena muy sencillo, ¿no? Ya, agregar valor, ok, voy a buscar alguna manera de qué es lo que la marca necesita, pero realmente si te pones a pensar en cómo hacer que la marca... O sea, a ver, ¿qué es lo que necesita una marca para que funcione? No necesita un pata que se tome selfies con el producto o que hable el servicio o te diga ven a este lugar porque la gente no va a ese lugar por eso. La gente va cuando ve que en tu vida ha cambiado algo a raíz de lo que la marca te dio y tú tienes que devolverle lo mismo a la marca. La marca tiene que tener lo mismo. Entonces, si estás en el mundo digital y estás buscando trabajar con marcas, con ese tipo de cosas que yo sé que a todo el mundo le interesa trabajar con marcas, reunirse con marcas, tener auspiciadores, lo que sea, que ni siquiera auspiciadores porque auspiciadores es una cosa un poco bien superficial, pero, trabajar con marcas, reunirte con marcas es haz tu tarea, o sea, estudia qué necesita la marca, o sea, no es tan sencillo, no es tan... Conoce la marca, no vienen a mi casa... Y en mi casa su tarde. Exacto. A mi casa vienen... Creo que estos son horribles. La idea es que tú te sientes con la marca y converses y le hables, bueno, tu audiencia son este perfil y llegues a un punto en el cual te diga conoces incluso más mi marca o más mi audiencia que yo mismo. Exacto. Ok, trabajemos. Exacto. O sea, yo te lo... Esto va a sonar un poco feo, pero lo tengo que decir. A mi casa llegan regalos de marcas semanalmente y te digo la verdad, no subo nada de nadie. O sea, no comparto nada de nadie. ¿Por qué? Porque me parece injusto que una marca para ahorrarse presupuesto de marketing decida mandarme a mí un regalo esperando que yo a cambio le regale publicidad. cuando esta marca que yo he forjado todo este tiempo, todo este cariño que le tengo a mi gente, a la gente que me sigue porque yo por ellos doy todo y invito a la gente acá a mi casa porque confío en todas las personas que me siguen. O sea, nunca fue para mí gente X. Para mí son amigos y no son seguidores y te lo digo de verdad. Quiero hacer cosas acá en mi casa, cursos, que venga gente que no conozco, no me importa porque quiero que la gente aprenda. Entonces, las marcas aprovechan eso. O sea, ¿por qué yo le tengo que regalar a la marca publicidad que he forjado en tanto tiempo, cariño, con tantas personas? ¿Por qué las marcas tan vivas, tan grandes, que tienen tanto presupuesto te mandan una caja de regalo esperando que tú les digas algo lindo de la marca cuando no te importa? Te llega el correo el día siguiente, oye, te hemos mandado esto y no has subido un video. Sí. Es como, ¿qué derecho? O sea, ¿por qué tengo que agradecértelo? Este es un proyecto. No te estoy pidiendo nada. A mí me cuesta comunicar. A mí marcas vienen y me dicen, Rabbit, estás generando un impacto, por favor, hagamos algo juntos, nos reunimos y vemos qué sucede. Pero no es nada de que un mail, oye, te estoy mandando un polo y voy a mandar mil cosas. O sea, si no suma el propósito, no funciona. También no solo es el problema de la marca, porque la marca de pronto sí puede ser el, tener el buen ánimo de querer ayudar, pero también es, pucha, suena triste y suena, tal vez ahí levanta hate, pero también es, ¿quién es el que está siendo el comunicador de la marca? Tal vez este de marketing, chévere, o sea, es muy capo y lograr objetivos, pero, o sea, detrás de estos proyectos somos personas. Sí, y no es como que, hola, mundo de Rabbit, no, o sea, es, hola, Sebastián, o sea, soy una persona, y tú puedes sentir, no soy un canal, simplemente, soy una persona. Yo lo que creo es que, o sea, ser un influenciador, que yo no lo soy, porque de hecho es lo que más promuevo, ¿cuál es el tema con el aceptar? Y eso es un issue, o sea, es un problema que yo tengo conmigo mismo y con el tema de los influenciadores, es que en el momento que yo acepte que soy un influenciador, voy a hacer lo mismo que muchos influenciadores que creo que no están haciendo lo correcto. Entonces, yo no quiero ser parte de esa bolsa, no quiero ser parte de lo mismo, yo quiero ser un agente de cambio que realmente haga un cambio, o sea, yo quiero que las cosas sucedan de verdad. Entonces, si yo te digo ahorita ¿cuáles son tus auspiciadores? Yo te diría solamente Sony, confianza a full, porque con ellos he escrito blogs, literalmente les he dedicado mi último año a Sony, nunca en mi vida me hubiera esperado que iba a reunirme con ellos, que iba a haber una reunión, nunca en mi vida lo hice por eso, tampoco, simplemente Sony me cambió la vida y te digo la verdad, Sony me cambió la vida y no me importa y no es por llegar a más gente, es porque me cambió la vida y si tengo que hablar de otra marca, es GoPro, GoPro estuvo conmigo desde el principio y te lo voy a vender con el alma de mi corazón, pero si tú me hablas de otra marca que me ha mandado un polo por ahí, no te voy a hablar con cariño, no te voy a hablar porque no siento nada por esa marca, porque esa marca no me pertenece, ¿me entiendes? y no me importa y para todos, no les debería importar tener miles de marcas, enfóquese en las marcas que suman a tu propósito, no importa. Y que realmente son parte de, o sea, no se vive de las marcas, las marcas no te van a dar para vivir, no pienses que un influencer vive de que a mi Sony no me paga ni un sol, y no es el presupuesto de la marca, es en realidad la relación que tienes con la marca, o sea, y para que funcione, porque una marca, obviamente, cuando tú trabajas con una marca, no todo se trata de, ok, te regalo cosas y subo historias, no, hay una conversión en lo que trabaja la marca contigo, o sea, tú tienes que convertir para el objetivo de la marca y que ellos conviertan en el objetivo que tú tienes, entonces, por ejemplo, con Enseña Perú, que es una ONG de educación, yo soy embajador de Enseña Perú, yo lo que voy a hacer es, empezar a dar charlas a nivel nacional, o sea, me voy a mover por todo el Perú, voy a buscar escuelas, zonas rurales, dar charlas a la gente, no porque sea mi obligación, sino porque es parte de mi objetivo, o sea, unos dirán, pucha, qué flojera tener que ir a buscar un colegio en la punta de un lugar muy lejos de donde vives para dar una charla y regresarte, pero bueno, es parte de mi objetivo, si no se genera un cambio de esa manera, no funciona, y Enseña Perú es por eso que está aliado conmigo, por esa cosita, o sea, por ese feeling de querer cambiar el país, ¿me entiendes? Por ese feeling de que yo sí creo que la educación se cambia, que la gente cree en sí misma y el país se va para arriba, o sea, yo creo en eso, o sea, mire el mundial, todos los peruanos creyendo en la selección, todos los peruanos creían en un propósito, hay que generar ese propósito, o sea, ya fue el mundial, ahora, ¿qué fue? ¿seguimos en lo mismo? Sí, es que es muy diferente ser solo influenciador y ser una imagen y ser como que un modelo, pero eso es un modelo, un modelo, exacto, a comenzar a empoderar a la gente, a comenzar a realmente decirle, tú también puedes hacerlo, es más, darle las herramientas de como comenzar a hacerlo, exacto, y ahí ya la cosa cambia. Sí, o sea, la gente, la gente, y esto es algo que pucha, con lo que lucho todos los días, muchas excusas, demasiadas excusas, muchas excusas, es como, que el país, que el político, sí, porque todos pero, pucha, o sea, si está mal por allá, bueno, pero bueno, han sido 20 años que, ok, hay decisiones políticas y todo el rollo, pero sea lo que sea, siempre lo hemos hecho, o sea, políticamente somos un país que está mal, bueno, olvídate, siempre va a haber problemas, igual hemos sobrevivido con eso, ¿para qué me voy a poner a pensar? ok, siguiente día, ¿qué me toca hacer? Y como te digo, no enfocarnos en la gente que ya estuvo, no enfocarnos en la gente que ahorita nos gobierna, en todo este, este trastorno que tenemos en el país, ¿qué es el cambio que yo puedo hacer? El cambio de, exacto, de nosotros para abajo, a la gente que podemos educar, y me parece lindo, y te voy a, te voy a contar así un feedback, que yo creo que también me he dado cuenta, y es que, el sector BC de este país, consume mucho más influencia que el A, yo creo que, es muy difícil que el A, acepte, que un joven de 25 años, de 26 años, le esté enseñando valores de vida, es que, estamos en un país, que sí, hay el tema de, la segregación, pero también resulta de forma inversa, o sea, no es como que, los A no quieren a los BC, sino es la inversa, es como que, ok, yo tengo pocos recursos, como él tiene más recursos, entonces, no, él es un rosadito, sí, sí, exacto, exacto, o sea, estamos viviendo en una situación, en la cual, la gente misma está ya, la defensiva, ¿a qué vienes? o sea, ¿qué valor me quieres sacar a mí? yo incluso, uno de los factores, por los cuales, no quería volver un influenciador, por los cuales, no agradezco, en todas mis historias, a todas las personas, o sea, es exactamente por eso, porque, no quiero generar anticuerpos, en las personas que digan, qué linda la vida de Rabbit, mi vida no es perfecta, yo también tengo mis días, o sea, a mí no me regalan, todo lo que tengo, todo lo que yo tengo, me lo he ganado, y no voy a aceptar, nunca un regalo, si no hay algo, que yo les tenga que dar a cambio, o sea, nunca lo voy a aceptar, porque, no me parece justo, o sea, te lo digo, porque yo hice un, hice todo un análisis, un día, estaba acá en mi casa, y me preguntaba, por qué, el éxito de Jay Álvarez, Jay Álvarez fue el primer influenciador, del mundo, que fue worldwide, conocido a nivel mundial, Jay Álvarez es un patrón, que salía con Alexis Ren, hicieron la parejita de Instagram, la primera pareja del mundo, en Instagram, y se volvieron súper famosos, ¿cómo es que él tuvo éxito? bueno, lo agarró en un boom, agarró en un boom, este tema del Instagram, pero hoy en día, ha perjudicado a muchas personas, ¿por qué? porque esta persona, reflejado en un éxito irreal, camionetas, viajar por todo el mundo, océano azul, tirarte en parapente, todo eso, a cambio de qué, de nada, así es tu vida, eso es irreal, entonces, ¿qué va a pensar una persona, que está en la oficina? un inspirador, resulta frustrante, exacto, es como te preguntas, yo estoy aquí en la oficina, no es perfecta como la de él, exacto, o sea, y, 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 o sea, todo, todo lo que conlleva, el, la comunicación de una persona, ¿me entiendes? entonces, yo no puedo ser esa persona, yo no, a mí no me da, para ser este rockstar, este, este, este gran influenciador, que tiene todo, y que lo hace todo bien, no, la idea no es entretener, la idea es, por supuesto, sumar, y, 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 qué lindo que acabas de decir la palabra entretenimiento, Perú, tiene mucho entretenimiento, la gente se entretiene demasiado, pero, ¿y dónde está la educación? o sea, de sumar, todos, o sea, todos creen que la mejor manera de volverte un influenciador, es haciendo videos de tonterías, sí, probablemente hagas virales, sí, pero el país ya no necesita más de eso, ya hay demasiado de videos, o sea, ya hay demasiada, demasiadas bromas, demasiadas cosas que suceden y listo. Claro, pero, la idea es, eh, que pasen los años y tú miras detrás y digas, pucha, me siento orgulloso de esto, ¿no? o sea, realmente me define, porque el contenido te define. Era justo algo que hablabas con Tadeo. es algo de que, inevitablemente, lo que hacemos, nos define, ¿no? queremos que la gente nos recuerde por, simplemente entretener. Exacto, era justo, justo lo que te iba a decir, hablaba con Tadeo de eso. Tadeo se fue a un viaje y cuando regresó me dijo, Rabbit, nos tenemos que reunir. Dije, ya, ¿qué fue? Él se había ido de viaje a hacer unas fotos a Estados Unidos, todo, y regresó y me dijo, esto no es lo mío. Para mí, catarsis, sí, tomarle fotos a rockstars, no es lo mío, yo quiero generar un impacto y quiero trascender en la gente. Yo le dije, Manu, hagámoslo, hagámoslo, o sea, fue ya la vidita del influenciador y lo chévere y la tontería, o sea, no digo que esté mal. No, es un momento. es como, ok, yo tengo muchos amigos que hacen entretenimiento, muchísimos, que son unos capazos, que hacen su chamba, que hacen sus guiones, que hacen sus ideas y de cierta manera también tiene ese mensaje oculto de motivación quizás o de ver las cosas de manera positiva. Exacto, o sea, lindo, pero no solo esa es la receta, o sea, se pueden hacer más cosas, ¿me entiendes? Se pueden hacer ya, ok, entretenimiento, pero cada vez salen más y más y más personas que hacen este tipo de videos y yo digo como, pucha, ya, ok, pero ya tenemos eso, o sea, ya hay, ya podemos entretenernos con lo que tenemos, ¿por qué no? No solo educación, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no, no sé, emprendimiento, ¿por qué no? Tus valores, ¿por qué no tu ética de trabajo? ¿por qué no tu forma? O sea, ¿cómo ser mejor? Ambición, incluso ser ambicioso, está bien, o sea, el miedo de ser ambicioso, ambicioso no quiere decir ser egoísta, ambicioso no quiere decir ser materialista, ambicioso es realmente apuntar a cosas grandes, o, o, impactar en grande. Sí, o sea, yo creo que eso es un tema de las redes sociales, de hecho que... Por ejemplo, los youtubers que sigan no es que siga ya su estilo, o sea, ya llega un punto en el cual te aborres y tú mismo te construyes y disfrutas de hacerlo a tu forma, pero lo sigues siguiendo por su ambición, por su constancia, por su coraje, ¿no? Sal, oye, sal ahí, Gato, sal, ven, Gato, ven, ven, sal, lo cargamos, lo cargamos, ven, el fracucho. Ya. Uy. ¿Que se van a poner a jugar ahorita? Ahí están. Ya le agarraron confianza a la cámara. sí, sí. Están mirando todavía, ahí se miran. Pero qué chévere en el video. Uy, qué cabezón. Bueno, y nada, sí, o sea, regresando a todo el tema de las marcas y eso, simplemente, si les tengo que dar un consejo a alguna persona es, que no crean que ser un influenciador es en la nueva carrera. Esto no es una carrera, sigue tu carrera, estudia lo que amas, suena un poco sencillo, ¿no? Como decirlo, pero aplicarlo es difícil, o sea, esta es la parte más sincera que te puedo decir es, yo no creo que una persona que quiera realmente generar un impacto sea una persona que la haya pasado fácil. O sea, yo sinceramente creo que una persona que realmente genera un impacto es una persona que ha estado en lo más abajo y también arriba, pero creo que ha sido una persona que ha vivido mucho, o sea, yo creo que los mejores comunicadores, las mejores personas que generan impacto, que trascienden de la gente, que influencian a las personas son personas que no le han tenido nada fácil. O sea, te lo digo porque, por ejemplo, siento que la experiencia de mi padre y te lo cuento así realmente, o sea, el año que mi papá tuvo cáncer, todo el año que mi papá estuvo enfermo, fue mi mejor año económicamente de trabajo, fue el año que más trabajo se hice. Entonces, no era que mi papá estaba enfermo y dejaba ese trabajo, era por el contrario, mi papá está enfermo, voy a demostrarle que yo voy a cambiar el mundo, voy a demostrarle que yo puedo con esto, voy a demostrarle que yo voy a salir adelante y era, él era mi motor, era eso que me levantaba todas las mañanas y decía, tu papá está enfermo, Sebastián, ¿sabes qué? Vamos a salir adelante, vamos a salir adelante y trabajaba y trabajaba y trabajaba y el año pasado fue para mí un estrés, ataques de pánico todo el día, te lo digo, porque era difícil, me pasaron cosas feísimas, físicamente, dejé de hacer deporte, me retiré, hay muchas cosas que amaba, pero con el fin de después de un año, hoy en día, ser mejor, ¿me entiendes? Que no me falte trabajo, que la gente que me escuche realmente sienta lo que digo, porque no quiero pasar por desapercibido, no quiero que la gente crea que fui un pata que de la nada se me ocurrió en la universidad hacer un canal en YouTube, en Instagram y, oh, maravilla, se volvió conocido en el mundo de las redes, no, así no han sido las cosas, o sea, yo a la gente le he hablado con el corazón y le he hablado de las cosas que me han pasado en la vida, o sea, entiéndeme, entiéndeme tú, seguidor, que la vida de un influenciador no es sencilla y la persona que más toque tu vida va a ser una persona que realmente ha pasado por todo, entonces, si yo te pudiera contar todo lo que ha pasado con mi vida antes, entenderías también ciertas cosas y creo que lo que pasó con mi padre y todo lo que pasó en este último año en el trabajo, mis amigos, mis socios, las aventuras, Lucía, mis perros, mi madre, todo, lleva un poco a la manera de cómo comunico, de cómo hablo, del tiempo que me doy para escribir porque siento que las fotos en Instagram, o sea, es como, hay personas que son fotos todos los días, pero no sé si el mensaje se digiere tan rápido, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy apostando más que por hacer mucho contenido, hacer contenido que valga la pena. Si me tengo que demorar un mes, si me tengo que demorar un año, bueno, lo haré en un año, pero no tengo, o sea, yo vivo a mi ritmo, vivo a mi manera, vivo a mi tiempo, para mí no hay tiempo perdido nunca, siempre estar buscando referencias, siempre estar ambicioso, siempre quererme ser mejor, pero nunca parando, el tiempo, lo único que no para en esta vida es el tiempo, así que lo único que no podemos hacer es perder el tiempo y eso es. el tema personal es clave, o sea, el éxito está ahí, pero cada uno pasa por un momento, algo, una revelación, un tiempo que, una crisis, ¿no? y bueno, se acaban las distracciones, ¿no? y de pronto, dices, no puedo perder tiempo, ¿no? o sea, nomás tengo una vida, el tiempo no es que lo puedo ahorrar, ¿no? o sea, y ya te pones, como que, todo se pone mucho más claro. Sí, o sea, nunca fueron, o sea, como para cerrar, ¿no? como, nunca fueron los seguidores, siempre fue el impacto, la gente cree que, las marcas sobre todo, ¿no? que es algo que se involucra en este video, pero las marcas creen que el número es un sinónimo de cuánto impacto generas y hay que hacer su chamba, eso no es, o sea, la solución en este país no es hacer gente famosa, no es, no es darle más a los que ya tienen, es más bien darle un poquito a las personas que no tienen para que veas a cuánto pueden llevar y yo creo que eso es el mundo de Rabbit, es un buenos días todas las mañanas que te pondrá de buen humor quizá con mis chistes malos o no, pero siempre es real, que la gente crea que hay esfuerzo acá de por medio, que hay una chamba difícil también, no voy a mentirte, o sea, cuando te puedes dar un lujo, qué lindo dártelo, o sea, qué lindo es que el cliente te pague lo que quieres y poder comprarte lo que quieres, o sea, sí, qué lindo, qué lindo es eso, pero no hay que perder nunca el foco que es hacer bien tu trabajo, o sea, no hagamos todo tampoco por dinero, no todo es por dinero, o sea, yo he hecho proyectos súper grandes en los que no he ganado ni un sol, pero era para ponerme a prueba de ver qué tan capaz era yo de hacer las cosas, o sea, nunca esperé, nunca esperé y nunca voy a esperar y ustedes tampoco deberían hacerlo a que las cosas sucedan, las cosas no suceden, las cosas pasan porque hay una acción de por medio que haga que suceda, y eso, o sea, todo con pasión, todo con amor y todo va a funcionar, y siempre, 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 siempre hay que creer en nosotros y en que las cosas en algún momento en la vida van a salir bien y eso es lo que dice Steve Jobs en una presentación súper chévere en una universidad que decía hay un momento en el que hay que seguir tu corazón también, o sea, hay que escuchar ese latido y decir, bueno, las cosas van a salir bien en algún momento, o sea, si ahorita está mal, bueno, ok, pero tranquilo, o sea, hay tiempo todavía, todavía hay tiempo, o sea, hay tiempo para que las cosas salgan de la puta madre y ya está, eso es.